Hola bienvenido a receta de salud el día de hoy. Estas hojas son un cuchillo contra la diabetes, el colesterol alto y los triglicéridos. Los desequilibrios en los niveles de azúcar en sangre, colesterol y triglicéridos pueden ser uno de las afecciones más difíciles de tratar. Y esto se puede convertir en una lucha constante, en la cual se restringe una cantidad impresionante de alimentos poco saludables que afectan significativamente estos valores. Esto ocasiona que las personas cambien completamente su vida y mantengan una dieta de por vida que los ayude a mantener niveles saludables. Hoy les hablaremos sobre este fruto proveniente del Asia Occidental, la cual era utilizada desde el año 9000 AC, era muy reconocida por sus grandes valores curativos. Probablemente no muchas personas sepan que el higo es un alimento muy saludable. A continuación te detallaremos algunos de los usos que puede darle al higo en relación a tu salud. Para la diabetes. Es ideal para las personas que sufren de diabetes, ya que sus hojas contienen alta dosis naturales de insulina, lo que lo convierte en un sustituto maravilloso para no tener que recibir esta sustancia de manera artificial. Leer también causa escándalo en la medicina. 4 cucharadas de esto y adiós a la presión arterial, limpia las arterias obstruidas y mucho más. Controla triglicéridos. Los triglicéridos están ligados a los problemas cardíacos y a la obesidad, de modo que es una excelente opción consumir de manera habitual infusiones de hojas de higo para reducir estos niveles. Combate úlcera. Para tratar las úlceras con hojas de higo, solo debe machicar un puñado durante un rato y tragar el jugo resultante. Incrementa fibra. Los higos contienen mucha fibra, lo que beneficia al sistema digestivo en general. Además, favorece a quienes realizan dietas para bajar de peso, ya que acelera el metabolismo y también beneficia a nuestros intestinos en caso de estreñimiento, actuando como una laxante suave. Como podemos ver, consumir higo es beneficioso de muchos aspectos. Se trata de una fruta fácil de digerir y que permite que todos sus nutrientes se incorporen con facilidad y rapidez. Protege el ectómago, los intestinos y evita todo tipo de desarreglos ectomacales y digestivos. Esto redundará en un beneficio general en nuestro organismo. Para preparar el té de hojas de higo, sigue estas instrucciones. En un recipiente coloca medio litro de agua y tres hojas de higo. Hervir durante 15 minutos y colar. Sírvelo, endulza con miel, de preferencia y ten la constancia de beberlo en ayunas, durante 15 días.